Música Hemos unido los aspectos, por un lado el enfoque que hay de salud pública de los activos en salud, que es fijarnos más en los factores positivos para la salud y no tanto en los riesgos, como a veces siempre existía este enfoque, digamos, desde sanidad, y un elemento clave que es la participación de todas las personas interesantes para justificar por qué trabajamos en promoción de la salud basada en la participación en contextos urbanos. Uno sería la revolución de los 70, planteando la atención primaria de salud, ese es el primer nivel de salud, y ahí es donde debemos incorporar todo el esfuerzo para generar salud. La revolución de los 80, seguro que estamos hablando, más ligada al control de las personas y las comunidades sobre su salud, que fue la revolución de la salud, y la revolución actual, que es la de la Europa 2020, digo, la revolución cercana, va a estar entre las revoluciones, como una ha tirado al poder, pero bueno, que son alineamentos constantes, ¿no? La tercera revolución que sería, ¿qué perspectiva tenemos los alumbristas para 2020 con relación a esta idea de el pueblo controla, ejerce un control sobre sus propias áreas y puede participar? Yo no soy amigo de enfrentar los modelos del déficit con los modelos de los activos, sino de complementarlos, de encontrar dónde están las asistencias y las conexiones. Entonces, una escuela basada en modelos activos, se caracterizaría por la palabra patrimonio, o sea, la escuela es patrimonio de la ciudadanía del lugar, que está ahí, en ese contexto, y es una riqueza que tiene lugar. Los niños y las niñas que hay en esa escuela son ciudadanos y ciudadanas, que tienen opinión, derechos, capacidad de intervenir, talento para cambiar las cosas, pueden cualicarse, etc. La última recomendación es como una especie de resumen ahí, que os digo como la chuleta final, ¿no? Es, uno, tenéis que criar, tenéis que montar un criadero, un laboratorio, en el que haya, por un lado, buenas relaciones y respeto mutuo. O sea, que cuando os relaciones con ellos, no paséis nunca de la raya, nunca paséis la raya de la relación positiva y el respeto mutuo. Y luego hay dos elementos centrales que tenéis que llevar siempre en la chuleta, una, que es mejor, muchísimo más rentable que tengáis objetivos comunes, aunque tengáis que ceder en vuestros objetivos con relación a ellos, y que tenéis que tener formas de cooperar y de construir comunidades genuinas de vuestra educación. Pero en el fondo hay como dos elementos clave, uno sería que, de todo esto, al menos que la participación infantil creo que es una fuente para el bienestar, no solamente de los chicos y las chicas, sino de los profes y los adultos que viven con ellos, y que, por un lado, la democratización en los contextos educativos es capaz de generar mayor calidad en los programas y las instituciones educativas y es también capaz de reducir las desigualdades sociales en salud, las desigualdades injustas que hay en salud. A veces puede potenciarla, pero no es harina de esta reunión. Y, por último, que la red es capaz de generar salud. Estamos intentando fomentar la igualdad entre géneros. También tenemos los alumnos ayudantes, que es por lo que hemos venido, que, gracias a ellos, podemos resolver conflictos diarios que pueden tener alumnos, que, aun así, no sean conflictos, pero pueden venir a nosotros acudiendo en cualquier momento. Luego tenemos los ciberayudantes, que sería un poco más de lo mismo, pero en la red. Esto lo hacemos mediante el uso de cortos y otras cosas similares que hacemos. Por ejemplo, hemos participado en los cortos de Cine y Salud y también hemos hecho numerosos cortos de violencia de género para prevenir lo que ha dicho Andrea. Principales líneas, colaborar en red, que ha salido, formarnos, nadie nace aprendido, entonces también a participar aprendemos y aprendemos experimentando. Y también los funcionarios, empleados, movimientos sociales, el tejido asociativo, los propios ciudadanos y los propios ciudadanos, pues aprendemos a través de encuentros, formaciones, cursos. La participación de las familias a nivel de políticas educativas, a nivel del departamento, bueno, pues hay una superestructura que se ha visto los que es el Consejo Escolar de Aragón, en el cual ahí están representados sindicatos, profesores, sindicatos de estudiantes, partidos políticos y evidentemente las familias. Este curso se ha iniciado una cosa que yo quería comentar un momento, que es más novedosa, que no sé si sabréis, que es las mesas de participación tanto de familias como de estudiantes. Unas mesas de participación para estudiantes de secundaria y unas mesas de participación para familias. Nos pusimos de acuerdo una serie de pediatras de centros de salud y alguna enfermera para conformar este grupo de pediatría comunitaria de educación para la salud. Que nuestro tiempo está muy ocupado con las consultas, que nos absorben mucho las consultas, a demanda que tenemos. Pero la idea es que cambiemos esto y digamos que este grupo estaría aquí para animar a nuestros compañeros a que cambien, a que salgan de sus consultas. La forma de trabajar que queremos es, digamos, por áreas. Y una de las áreas que vamos a trabajar va a ser con la Universidad Aragonesa de Escuelas Promotoras de Salud. Con lo cual tenemos una relación con los centros escolares. Esa es una de las, de los compromisos que tenemos en el grupo. Otro sería la relación que tendremos con la PACAP. Es decir, metiéndonos más con los activos del barrio, con las relaciones, con la ONG. Y lógicamente, entre todos, formar como una red de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La formación inicial esté junto con la formación permanente del profesorado, pero también diríamos porque por otra parte aquí curiosamente aparece esta coordinación entre por una parte el Departamento de Salud y el Departamento de Educación. Y que además viene trabajando desde muchos años y que aquí diríamos que estéis los representantes que sabéis bien de lo que se necesita y de lo que se trabaja conjuntamente. Que no perder la ilusión por hacer cosas nuevas y por trabajar, por hacer algo más. Y voy a hacer también una petición a mis compañeros de mesa, al Departamento de Educación, para que no dejemos de hacer cosas conjuntamente. No dejemos de hacer cosas conjuntamente porque el valor de lo que trabajamos en gran medida es de lo que trabajemos conjuntamente. A esta facultad, que en vuestra formación de grado y posgrado no olvidéis los activos de salud, no olvidéis la educación para la salud, no olvidéis que es algo que hay que trabajar en el currículum y que a nosotros nos gustaría participar de eso en la unidad de programa. Las personas hacemos personas. El colectivo de los que estamos aquí somos los responsables entre todos de hacer una generación mejor, una generación en la que salud signifique algo más que no tener enfermedades. Hay unas situaciones en los centros en las que la convivencia, en que determinados elementos que a todos nos preocupan, como el acoso escolar, hay esas tensiones, ese tipo de cuestiones que tenemos que trabajar e impulsar. El Departamento va a dar una serie de iniciativas en formación y de revisiones de planes de convivencia porque nos parece que es una de las cuestiones que también es salud. Y que es fundamental que en los centros educativos se mantenga una tranquilidad, una forma de estar, tanto para los docentes, para la salud de los docentes como para los alumnos. Esa convivencia de trabajo con el alumno hay que hacerla también de trabajo al interno de nuestras comunidades educativas. Procuremos tener sentido común en este tipo de actuaciones que llevamos. Estamos abriendo caminos y los caminos a veces cuestan de encajar. Que lleváis ya muchísimo tiempo y camino trabajado, 144 centros, casi nada, reconocidos como escuelas promotoras de salud. Es un bagaje impresionante. Gracias por vuestro esfuerzo, gracias por vuestro trabajo. Enhorabuena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.